¡Suscríbete al canal! 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 Otro más de tus aliados que cae ante mí. Cuando muera, reclamaré su alma. No conoces su poder. Su alma no se doblegará. Lo matamos, Lord Sinuc. Aún no. Será testigo de mi conquista de su reino. Después lo encarcelaré como hizo él conmigo. Yo no cantaría victoria antes de tiempo. Ya he ganado, Raiden. No, 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 no. Niña. La Fuente. Nieina. Oh, no, no. Bye. Aku dou той. Ah. Ah. Ha! Oh, no! ¡No, no, no! ¡Ahora, no! Kung Lao, desiste. Sirvo a Shirok, y al infierno. Porque Shao Kahn te mató. Y tú permitiste que ocurriera. No seré tan pasivo con tu muerte. ¡Suscríbete! ¡No provoque esa unión! ¡No provoque esa unión! ¡No provoque esa unión! Merecías un destino mejor. ¡No provoque esa unión! ¡No provoque esa unión! ¡No provoque esa unión! ¡No provoque esa unión! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! No deshonrarás al Jinsei, Shinnok. Hemos luchado durante eones, Raiden. Ahora se acaba. ¡Por fin! ¿Qué es eso? ¡Venga! ¡Vámonos! ¡En marcha! ¡Venga! ¡No! ¡Sí! Temprado ante mi dioses antiguos mientras absorbo el poder de la Tierra. ¡No, Shinnok! ¡Incluso ahora vienen otros para acabar contigo!